3M está siendo nombrada por noveno año consecutivo como una de las empresas más éticas en el mundo por parte del Instituto Etisfer. Este instituto está nombrando, está colocando a la firma como una de las siete empresas dentro del sector industrial en todo el mundo que cuenta con este distintivo. Pues el corporativo está siendo reconocido por diferentes acciones en temas de ética, integridad comercial. Bueno, es una de las siete empresas más importantes dentro de estos temas. Adriana Bittencourt, líder de ética y cumplimiento para 3M, se dijo, pues, alegre, contenta por haber construido una reputación importante en los últimos años por parte de 3M.